Aquí tenemos en la imagen ahora a Jesús Velasco, que ha venido de Valladolid a ver los Mastines esta tarde y va a estar aquí con nosotros todo el verano. Está ahora mismo con la leona, que es, como os digo siempre en los vídeos, la madre de todos los cachorros. Ese va a ser complicado, va a ser complicado, no, no. Amelio sí, el otro rojo, no, no, estos a veces tiran a, lo único que consigues es que se levante. En cambio los careas sí, los careas si se acercan los puedes tocar. No sabía yo eso de los careas, porque si me gustaba. Pues carea, es carear el ganado, o sea, pastorear, ponerlo de cara, favorable al pastor, ves, como en cuanto te has acercado. El rojo y el gran y esta sí. El tigre, el tigre también se deja tocar, pero cuando te coge confianza. Los perros una vez que te cogen confianza, ya te han olido, ya saben. Ya no, huele. Y les gusta que les digan palabras amables. Ven, bonita, ven. ¡Hombre! ¡Uy, qué hueso! ¡Uy, qué hueso más bueno! ¡Uy, qué huesico más rico! Ven, ven, ven. Este es uno de los cachorros. Aprovecha que te se acercan. ¡Tócalo! Este grande de aquí es palomo. ¿Este es muy monero? Sí. ¿Este es un gran coñerero? Este es uno de los cachorros. Aquí veis como están socializando con los humanos, los mastides. En este momento tenemos en la panorámica a 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a Melio que se ha tumbado. ¡Uy, qué hueso más bueno! 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 Las ovejas están en este periodo en el que a ver tantos insectos sobre la pradera y en en el humedad, pues van con la cabeza baja, como vais viendo, unas detrás de otras, en hileras, mezcladas también con los mastines. Aquí ahora en pantalla tenemos a palomo que se acaba de mojar las patas. Son las siete y cuarto de la tarde, el pastor, aunque parezca un poco raro, hace apenas media hora que las ha sacado del recinto donde han sesteado desde el mediodía. La saca dos veces al día. A las siete de la mañana la saca a beber a la charca y a pastar. No importa que no haya bebido todo el ganado ahora, porque todavía dentro de dos horas, antes de regresar al redil, tendrán una nueva oportunidad. Ahora vamos para allí con él. Este es Paco. El mastín las está riñendo a modo y han empezado a correr delante. Aquí viene el otro grupo más numeroso, en el que hay también una oveja cornuda. Amelio cojea. Amelio está cojeando. Lleva así desde la última vez que lo vi. Suele decir el pastor que es producto de las luchas que mantiene con otros perros del ganado por el apareamiento de las hembras. Amelio está muy cansado. Tiene en estos momentos una herida por debajo del ojo derecho, en la que se están depositando las terribles moscas del verano que originan estos cocos, un gran sufrimiento. Veo ahí como se están cebando en la herida que tiene por debajo del ojo. Las ovejas reconocen a unos diez humanos. ¿A reconocen? Sí. Sí. A mí me reconocen porque he estado muchas veces aquí con ella. cada oveja. Entonces cada oveja a unos diez humanos lo reconoce. Si no, no se hace el cantar. A mí me hace grave como les hace este pastor. Riz, 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 riz. El riza, riza. Riz, riz. Las han esquilado los extremeños. Anda, mira, esa tiene una herida ahí. ¿Dónde? Esa blanca tiene una herida. Está sin spray, eh. Tiene un sitio, este tiene otro, y ahí solo pueden ir a esos sitios. Todos los años se hacen unas asambleas. Tábara es un pueblo que está soportando una gran presión ganadera en estos momentos. Quiero decir con esto que hay más ganado del que debería para los pastos que realmente se pueden pastar en cualquier época. No obstante, cada año se reúnen los siete pastores que tienen ovejas aquí en Tábara y en su asamblea deciden los cuarteles que les corresponderá a cada uno pastar durante el año. Otra cosa son los rastrojos que solo los pastarán cuando ahora, en septiembre, se liberen los rastrojos para el pasto. Los pastores producen unas matas pequeñas de hierba fresca, aunque esté muy baja. Las ovejas con su peculiar cráneo tienen… Dijiste un día que se estaban jubilando muchos pastores y que no… Si no tienen a quién transferirlos, pues venden las ovejas y se acaba el pastoreo en ese pueblo. El monte se apodera. Si no hay pastoreo, aquí, por ejemplo, donde estamos es… Estamos en la punta de la ribera de Tábara. Aquí estuvimos hace un mes, ¿no, Masi? Hace un mes o así estaríamos por aquí. ¿Puedes llevar las ovejas al monte que quieras? O sea que sí que te dejan, que los liconas no te dicen nada. Bueno, el ganado de Pascualín, pues tiene un ganado de dos mil quinientas ovejas aproximadamente. No están todas aquí en este rebaño, están en dos rebaños, dos pastores diferentes. Aquí habrá unas mil quinientas, ¿no? Y luego en la nave, pues habrá… ¿cuántas habrá ahora? Pero quinientas sí habrá, ¿no? De las que han parido eran cien o así, un ciento de ellas. Con corderos recién nacidos y luego en agosto hay una buena venta de cordero. Esto es una cosa cíclica. El cordero aparentemente caro, quizá para los grandes mercados que se producen, por ejemplo, en las grandes superficies o los mercados. Pero no es caro tal cual. Es una carne que se compra a bajo precio a los ganaderos. El ganadero no es el gran beneficiado de la cadena. Es el sufridor. Entre el intermediario, el matadero y la industria cárnica… Oye, te voy a hacer yo una pregunta. Y tú de cuando empezaste ahora, ¿cuál es el clima más duro? ¿Cuál es el de cuando tú empezaste el sol de ahora? El clima más duro es ahora en verano. Con el cambio climático me refiero. Sí. Bueno, es que en el verano es cuando se produce la sequía y digamos, por ejemplo, hoy estamos en una zona verde. Pero ya ves que la pradera tiene un color así marchitado que se está, digamos, agostando. Que es la palabra. Cuando llegue agosto, se agosta. Entre lo que come el ganado, el ganado, la presión ganadera hace que va esquilmando la hierba. Sí, pero abona. Sí, a la vez abona, hombre. Y limpia y favorece… Y luego tú fíjate todas estas malezas de por aquí. Pues se mete por aquí y luego… Pero bueno, no deja limpiar nada. No, el ganado este yo lo he visto pastando en todos los parajes y no deja títere con cabeza, ¿eh? Claro. Todo lo come, todo lo come. Incluso ese monte que está bajando ahí, estuvimos ahí, pues en invierno, ¿no? Cuando grabamos la bajada aquella de Peña Miguel, estamos aquí… Sí, una que estábais en una loma. Esos pinos que hay, todo eso, que hay ahí de frente, los han recorrido las ovejas, pues este invierno. Las grabaciones esas que hice en Peña Miguel, que es un paraje precioso, una ladera allí espectacular. Pues si llega ahí el fuego a Peña Miguel, allí está, ¿verdad? Hombre, bueno, hombre, por Dios. Si aquel día, aquel día del incendio debe de solparar, me he cansado de decirlo varias veces, del sur, que era viento sur, y lo llevó hacia donde lo llevó. Porque lo que se ha quemado, las 25.000 hectáreas que se han quemado, se han quemado en la zona centro de la Sierra de la Culebra. Nosotros estamos ahora mismo en la cola, en la cola de la Culebra, que termina ahí en la Cristina, pasado Pozuelo. Y a tres kilómetros o cuatro de aquí, fue donde comenzó el incendio. Bueno, voy a hacer una cosa más precisa. A unos siete kilómetros de donde estamos, es ya término de Ferreras de abajo. Ahí se produjo uno de los inicios del incendio. Ahí se podía haber atajado, ¿eh? Si hubiera habido medios. Pero se pasaron con el walkie-talkie, sin apenas bomberos, se pasaron aquella noche y no se apagó. Tardaron prácticamente un día en movilizar a la UME, que hubiera sido de gran ayuda. Y después, gracias a la ayuda del gobierno, ¿eh? Y la UME... La UME vino a los tres días, por ejemplo. Sí, igual tardó tres días, sí. Eso es un eufemismo que se traga la inoperancia. Porque esto se podía haber atajado el primer día. Pero debido a la infuria y la inoperancia y la vaguedad en tomar cuenta de la gravedad que teníamos aquí en la Sierra de la Culebra, se ha quemado todo. Si tenían un informe que les había venido de Bruselas, que era la peligrosidad que había en ese momento y no hicieron caso. Pero si cualquiera, cualquier tonto en el norte de Europa, si tiene conocimiento de un incendio en esta sierra que hay que proteger a toda costa. Porque esto es un pulmón, esto es el pulmón de España, hombre. El que trabaja, fíjate, al que se le quemó una nave con nueve cuantas ovejas. Pues tú fíjate, ¿tú qué sabes a lo que están las ovejas? Y luego está la Culebra Bastarda, que es más esquiva, esa la puedes ver a lo mejor cuando vas por una carretera, donde haya un monte de un lado y otro, pues puedes pasar a ver alguna, alguna vez. Pero la más común que se ve es la Culebra de Escalera, y que cuando es pequeña, cuando tiene este tamaño o así, pues tiene un aspecto que aquí la gente cuando las ve las mata y dice que son víboras. Es una grave equivocación, la víbora es un zigzag. El veneno de la víbora no es tan coagulante como los de la mamba negra o la cobra o esas. Entonces, da tiempo, en caso de que mordiera a alguien una víbora, cosa muy difícil, a no ser que esté revolviendo piedras en algún humedal como puede ser praos, que has oído o habrás ido con la bicicleta alguna vez a praos. Bueno, pues allí, en la zona de praos, específicamente en aquel bajo donde hay unas praderas así como estas y hay unas piedras por allí, pues allí le picó a un señor de Tábara cuando era yo pequeño. El señor de Montfrances lo has dicho tú con todo conocimiento, sí, señor. Mira, le puso… Le puso la pierna… Mira, le puso el pie como un boto. Pues lo curaría tu padre, ¿no? Sí, me lo llevó a ver a mí. Dice, mira, ven que te voy a enseñar lo que es la picada de una víbora. Oye, estaba entre la remolacha y estaba el hombre trabajando y cuando… bueno, se lo puso y se salvó. Sería alérgico. Se salvó, sí. Se salvó, se salvó. Mira, era yo pequeño, estaba en telégrafos todo el año. El veneno de la víbora no es mortal ni inmediato. O sea, tienes… Si eso es el cuento del tío, sí. Claro. Si tienes una patología, incluso eres bastante asustadizo y todas esas cosas, contribuiría a hacer la cagada del siglo, vamos. Que te cagas con la pata abajo. Claro. Voy a grabar. Y yo fui a grabar allí. Bueno, la preparé para la… a unos 150 metros de donde estaba, no menos. Llegué allí, me empezaron a rondar la cabeza, a correr. No hubo forma. No hubo forma. Pin, pam, pam. Cuatro o cinco. Aquí ahora están todos los efectivos del ganado. Ahí al fondo tenemos a Tarzán, que estaba perdido entre las ovejas. Música. ¡Vamos! ¡Gracias! A ese hay que curar lo que le han picado las moscas. El ganado sediento vuelve por segunda vez en esta tarde a vivir a la charca. Como cuando me veas en la bici y me saludas. Hombre, claro, ya luego... Y me saludas. Si vienes conmigo a dar una vuelta. Bueno, si estás trabajando, no. No, bueno. ¡Uuuh! Esa es la trufa. Sí, ahora ya marchamos. Son las ocho. Ha llegado la hora de la cena para los mastines. Son más importantes las caricias que otra cosa. Esta es la leche. Uno de los primeros que se me dejó tocar. Pero Tarzán ha sufrido mucho con el celo. Y le han pegado bastante todos los otros mastines. Pues estos han salido buenos. La leona, aunque parezca así, pues cuando nos coge cariño a la gente, pues nos está protegiendo. Es su instinto protector. Ah, es que te está protegiendo. Sí, te está protegiendo también. Aparte de otras cosas, pues es el instinto de protección. Aquí las debe de guardar ahí arriba. Ah, tiene una majada arriba. Sí. Ah, tiene otra palabra. 1 1 1 1 1 1 2 Amén. Amén.